¡Hola fantásticos! Esta es la parte número 2 de cómo pintar un cordero feliz con pasteles suaves y pintura a óleo. Una vez que las primeras capas de color se hayan secado bien, sigue haciendo todo lo que hemos hecho antes. Entonces, colorear con pasteles suaves el fondo del dibujo. En este caso, empiezo desde la parte baja del dibujo con un color azul muy oscuro. Cuando has llenado toda la parte de abajo con el pastel azul, difundo bien con los dedos, en esta manera. Ahora ponle un color verde claro encima del color azul oscuro para crear un verde oscuro. Ahora añádele un color amarillo y mezcla bien los colores con los dedos, en esta manera. Y al final añade un color azul claro y brillante en la parte de arriba de tu dibujo para colorear el cielo. Ahora coge las pinturas a óleo y coge el blanco y con este blanco pinta sobre el cuerpo del cordero, otra vez, en esta manera. Y haz lo mismo por la cabecita del cordero y las orejas. Y con pintura óleo de color azul claro, pinta el cielo. Y ahora sigue en la misma manera pintando con las pinturas a óleo sobre los pasteles suaves. Ahora elige un color amarillo claro pero brillante como esto y pinta las flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mezcla un color morado con el amarillo para hacer las sombras de las flores. Y cuando la coloración te parece bien, con un lápiz puedes delinear otra vez las líneas de tu dibujo en esta manera. Para quitar la cinta de papel y no hacer daño a tu dibujo puedes utilizar el color de una secadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues el cordero está listo. ¿Qué te parece? Los colores me encantan, así brillantes y fuertes y ese es un estilo de ilustración muy expresivo. No es realista, por supuesto, pero me encanta. Si te gusta también déjamelo saber con comentarios aquí abajo y sobre todo déjame unos thumbs up y suscríbete a este canal. Nosotros nos vemos en mi próximo video. ¡Chao, chao! Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos y cliquea aquí abajo para ver otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!